Este programa tiene contenidos de terceros. Esta es una producción de La Tremenda para la Radio y la Televisión. Yo lo he manifestado abiertamente, yo soy una de las personas que no ha pagado su agua por la sencilla razón de que no está estipulado el cobro que ellos quieren hacerme ahí en el negocio. Cobrando primero y viendo, después le atinó el caballero. ¡Señores infractores! ¡Aguas porque el diputado está tal verde! Alfredo Martínez anda diciendo que les va a ir mal a cierto tipo de infractores. O sea, los que manejan y pistean al mismo tiempo. No se va a expedir una licencia de manejo o se va a cancelar si ya fue expedida cuando una persona cometa dos infracciones a la ley de tránsito en un periodo de un año. Le doy garantía por un año. Sí, pues eso está excelente. No hay que pistear y manejar. Oiga, pero no habrá otra ley que diga que no se permitan oficiales de tránsito corruptos. Porque se cargan a cada agente. Por ejemplo, el oficial que firma... ¡Lujibar Tangulo Trajo! O sea, sí firma. ¡Lujibar Tangulo Trajo! Se me hace que ni escribir su nombre sabe. Es que anda deteniendo a los que nos pasamos la luz amarilla. Y luego de insinuarse para la clásica mordidita, se tarda para escribir la infracción. Y resulta que nos pasamos la luz amarilla y en el papelito decía que la rojota. Y si le pide uno que rectifique su multa, ¡hombre, se saca la macana! Así como así. Listo para la violencia. Lujibar Tangulo Trajo. A pesar que uno trae bebés a bordo. Hay que relajarse. Es que pide un aumento para que no tenga que andar pidiendo mordidas para completar el chivo. Y luego anda queriendo golpear a los usuarios con la macana. Pues el que está muy relajado es el dirigente del PAN en Uvidial, Marco Antonio García. Que lo único que quiere es lo mismo que todos los políticos. Pues más gente en su partido. Este, pues más que nada, ahorita lo que nos interesaría es agremiar más gente. Porque en nuestras filas, en el panismo, la militancia es pura gente mayor, casi jóvenes no tenemos. Entonces se pretende incluir jóvenes y mujeres en este, al menos en el trienio que ahí me toque. Necesitamos un hombre joven, lleno de energías. Está insinuando que el PAN de Uvidial es un partido de viejitos. 65 y más, adultos mayores, ¿qué pasó? Le dijeron al regidor, ahora independiente de Puanas, César René Urenda, ¿qué pasó? Acepta a los cuatro vientos que no paga el agua en su negocio. Y no la paga y no la paga. La comisión de Hacienda decide incrementarle un 33% a la tarifa del agua. Agua que no hace beber, déjala correr. Que pa' qué le incrementan un 33%, ¿eh? Y poseendo regidor a desaprobar todo pa' abajo. No crean que es pa' defender su negocio, es pa' defender a la ciudadanía. Y por los que también se defienden son los acopiadores del frijol. Hasta del último saco. Pero dice el chido de la comisión reguladora de frijol, Guillermo Montelongo, que mejor lo lleven ya listo, certificao, avalao, cribao y secao. O sea, no lleven sus remojos porque les va peor. Y hacen bilis. En lo personal sería penoso o incómodo que vengan las personas y que traigan sus vehículos, sus camiones, sus remorques, sus trailers. Y que lo regresáramos sin antes haber checado su calidad. Es que me da pena. ¿Cuándo verán su suerte los campesinos de este país frijolero? Los campesinos verán su suerte cuando deje de haber tanto político con el hueso en el pescueso. Y ahora sí, con el librito y la pistola, a ejercer la autoridad. Ándale.